Claro, mi hijo se merece una mujer mejor. Y está allí, está allí siempre asomando la cara. Una madre sabe muy bien lo que necesita su hijo, y la suerte la tienes tú de estar con él. Yo no sabía qué podía llegar a hacer. No te preocupes, ¿sabes por qué? Seguro que le quitará la máscara. Ha estado en las pruebas, ha estado en las pruebas. Los últimos meses no han sido nada fáciles para Shakira, quien además de vivir su separación con Piqué, ha tenido que sobrellevar las cosas con sus ex suegros y vecinos, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué. Quienes ya tratan, desde hace tiempo, a la nueva novia de su hijo, la joven de 23 años de edad, Clara Chía. Meses atrás llamó la atención que en la terraza de la casa de Shakira, fue colocada una figura de una bruja, la cual estaba en dirección a la casa de los padres del exfutbolista. Muchísimas semanas duró ahí colocada, pero el invierno sí que la estuvo desgastando. Hace poco fue captada una nueva bruja, que otra vez está en dirección en la casa de sus ex suegros. Sin embargo, la pregunta siempre fue el motivo de por qué Shakira colocó ese maniquí. Pero ahora, según algunos medios internacionales, ya se conoce el motivo. La colombiana ha compuesto tres canciones que hacen referencia al truene con Gerard Piqué, el padre de sus hijos. En el tema más reciente junto al rapero argentino Pizza Rap, nombra a su ex suegra Monserrat, haciendo referencia que se la dejó en la puerta, pues ellas son vecinas. Y no solo eso, de acuerdo a varios medios de comunicación, parece que la bruja fue una revancha para la artista. Resulta que de acuerdo a las palabras de su hijo, bruja era como llamaban a Shakira, la madre de Piqué, Clara Chía y el propio exfutbolista. Esto, al parecer, en presencia de los niños Milan y Sasha. Este detalle llegó, al parecer, a los oídos de la cantante, quien colocó la bruja en la terraza, para que esta no solo fuera vista por la gente, sino también por sus propios ex suegros. En un inicio se especuló que dicha figura era una especie de protección contra la mala vibra, pero ahora ha comenzado a sonar esta versión que involucra a los niños, quienes recientemente acompañaron a Shakira a su presentación al programa de Jimmy Fallon, donde cantó por primera vez en vivo el tema Pizza Rap Music Sessions número 53. Y es que cuántas veces no ha ocurrido esto. Los niños siempre dicen la verdad. Entonces pudo pasar que tal vez en una reunión con la familia, Clara Chía y Monserrat estaban hablando tal vez de Shakira y la llamaban por el apodo bruja. Esto lo pudieron haber escuchado Milán y Sasha, quienes rápidamente fueron con su madre y le contaron el chisme. Obviamente en vez de tomárselo a mal, Shakira se rió del asunto y se aprovechó de esto, poniendo esta particular figura con dirección a la casa de los padres de Piqué, una propiedad que al parecer Clara Chía ya visita con frecuencia. A través del programa presentado por su amigo Jordi Basté, Gerard Piqué por primera vez rompió el silencio acerca de la Music Sessions número 53 de Shakira y Pizza Rap. En ese momento, Piqué dijo que obviamente había escuchado la canción, pero que prefería no hablar sobre la letra, que es una clara referencia de él y de su nueva pareja Clara Chía, además de que obviamente también se menciona a su mamá. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.